A ver, esta canción va a comenzar con las manos arriba y creo que se la sabe El día que saliremos hacia el sur, ¿qué más? Que caro está el peaje, que caro está el perú, kilómetro cuarenta ¿Correcto a qué? Un flamido de tierra, el cielo azul, la noche un día de luz La arena quemada, no incito al debedor Pimer problema, buscar ubicación, pulso a un grupo de chicas Que les pareció verdad, guapos muchachos, que presenta bien su bronceador Dos, con los brazos y nada vales Cuau, 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 cuau Nos quiste gozar tanto en el vacilo, ceviche dulzado Mientras la cuatrometrión, camina sin hablar, vigila en la parrilla Mientras se espera que se te acalmó Dos Pero si tú no llegas Si tú no llegas pierdo la ilusión Me esconden mi toalla Yo espero a que te vayas Si no llegas no hay calor Tengo la panza, mi piel la se quemó Tengo la panza color de un camaro Pero a mi lado gringo Se ha quedado dormido y ahora está el sentido Que venga loco, pero por favor Cuau, 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 cuau Que no saben andar, lleva tres litros de agua Otro plaquito y sale barrigo Con la mano arriba todos, a ver, que se escuchen, que se escuchen Ponte esa barra para el maldad El sol se marcha, la gente se quitó Esa palma, a ver, pa Los otros engañan, pero en el fondo Todos regresan a sus casas, muy agradecidos Pues todos son iguales, bajo el sol ¡Bajo el sol! 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 ¡Bajo el cua, 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 cua!